Si lo pasan, y luego ojalá la cárcel... Ya no, ya me dio pena porque me hicieron. Allá está la mineta. Allá, aquí viene el verde. El verde finota. El verde finota. Allá va, para allá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si. Llevar algo. ¿Y a dónde van a ir ustedes? Vamos a ir a comprar. Claro. Y no me dijiste vos, pues. Y no me habías mencionado vos que sí. Que se habían ahí. Los que van a estar ahí. Los que van a estar ahí. Los que van a estar en la sonda de la carrera. Los que van a estar ya ubicados ahí. Ya los 8 competidores. Los que van a estar en la prueba de modo remit de las llantas. Ya los 8 competidores allá. Y los que van a estar en las llantas torrentes. Los que van a estar en las llantas torrentes. Gracias.